Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de NIMPOWA Bienvenidos a un nuevo vídeo de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos, ya lo estáis viendo, a AnarQt Toma, le he dado directamente ahora, claro que sí Bueno, es un juego que nos llega hoy, 30 de mayo Nos llega a un precio de 14,99€ en la eShop Y voy a callarme un poco porque parece que tenemos escena de introducción Ojo, eh Lo de Qt, ah bueno, vale, es como un tutorial Por lo que he estado viendo en Steam, tiene buenas críticas Eh, pone que es un juego de disturbios No se oye muy bien, hostia, esto parece un centro Pokémon, ¿no? ¿No? El símbolo, el símbolo, digo, el de arriba Es como el de los centros Pokémon, ¿no? Por cierto, estoy recordando yo Que cuando empecé a trabajar hace, bueno, noviembre del año pasado, ¿no? Estaba haciendo una serie de Pokémon Let's Go Pikachu La dejé, claro, pues me puse a trabajar ya Se quedaron las series ahí muertas Pero claro, también dejé el juego Y, bueno, ya ves tú, es un pensamiento random, ¿eh? Me apetece jugar al Pokémon En fin En fin Vale, tenemos opciones, tenemos los... Mira que chulo Vale Iniciar, venga, vamos a hacer el tutorial Y así vamos pillando un poco de que va el juego, ¿no? Vamos por aquí con el elefantito este Vale, el derecho para mover la cámara Eso ya lo habíamos pillado más o menos Vale Ahí tenemos el típico puesto de Naruto para comer ramen Encuentra a tus amigos Vale, típico puesto de Naruto Ahí para comer ramen Vale, lo de que es cute El elefante este Vale, pulsamos menos para ver el mapa Perfecto Vale, ni tan mal Venga, vamos por aquí Vamos a alejar la cámara como estaba Hola, cámara ¿Pasa algo si me ve? En principio parece que no Ah, mira, un colega Hola, ¿qué tal? Hostia Hostia, tío Es que esto de que... Bueno, venga, vamos Mira, ahí hay otro ¿Soy los tres cocodrilos? No, tú... Sí, soy los tres cocodrilos, ¿no? El otro está aquí No, este no es cocodrilo Este es como yo Solo dos elefantes y dos cocodrilos Y ahí hay conejos también Madre mía Esto es... Esto es todo muy extraño, ¿eh? Todo un poco inquietante, digamos ¿Eh? ¿Cómo? Hostia Vale, vale, vale Ojo, ¿eh? Ojo, ahora estamos liando Y íbamos cuatro Espérate que ahí hay una manifestación Pero bueno Ojo Ojo, 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 ojo Ojo Este enchufo a una bengala Madre mía Bueno, 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 bueno Vale, vale Ojo, ¿eh? No sé muy bien qué está pasando Pero bueno Ahí estamos, ¿eh? Vamos a... No sé, no sé a dónde vamos Es que claro Claro Anarchute Vale, ahora Acabo de pillar el título del juego, ¿eh? Son un juego de palabras Entre anarquía Y que son bonicos, ¿no? Madre mía Vámonos Vámonos Bueno, 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 bueno What the fuck Eso puede ser lo más grandioso Que haya visto en mi vida Estamos como reclutando gente Y la vamos liando al mismo tiempo El 15M, oye Vámonos Hostia Claro, le hemos tocado los huevos a la policía Y la música La música de Dios también Vámonos Oh, no Mirra Vale, pues ya está Se acabó la fiesta Hostia, al inicio me ha parecido O sea, de las cosas más grandiosas Que he visto en mi vida ¿Cómo? Anarchin presenta Vámonos Vámonos Oye, no será este El mejor juego de Switch Van sobaos Se han sobao Ojo Hostia, tío Toma Captura la bandera A ver Vamos Vamos Que estáis sobaos Pulsa B rápidamente para atacar Vamos Vamos Vale Tenemos a un elefante tocado ¿Cómo atacamos? Eso es atacar, eh Vale Madre mía Vale, ha muerto un elefante En acto de servicio Vale, hay cam Ah, no No, no, no Es que sean cámaras Que son los cabrones estos Madre mía Vale, los elefantes Creo que no lo llevan bien Los manifestantes Pueden recoger objetos Hostia Hostia Ojo, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cómo? Y tíralos con el gatillo derecho Voy Espérate Vamos a coger más objetos De estos ¿Dónde vas? Bueno, bueno, bueno Hostia, ¿Quién deja de moverte? Con tu puta madre Hostia Le estamos tirando toda la ciudad Hostia No Ahora, tomad por culo Dejéis en paz Cojones Bueno, vamos a recoger a estos A ver, había que capturar la bandera Madre mía Madre mía Vamos a ver Para pasar por aquí Vamos, vamos Ahí estamos, eh Vámonos Pero bueno Madre mía Madre mía Estoy flipando, eh Tamaño del grupo C Brillante He ganado una moneda Pronto le encontraré utilidad Estoy flipando Estoy flipando Me parece grandioso Este juego Vale, hemos pasado Tokio Ah, vale Este es el que hemos pasado No, no nos habían Una B de burro No nos habían dado una A Que atontado Bueno, me parece que tenemos cinemática Había Ojo Ojo las noticias O sea Estoy flipando Mucho Madre mía Qué diosada de juego Vámonos Vale, pues Ah, vale Tokio es este mundo Parece que van a ser Uno, dos Bueno, no sabemos cuánto van a ser Nivel y cuántas cinemáticas Y luego hay como un boss O algo, ¿no? Venga, vamos a hacer el siguiente nivel Vamos Claro que sí Vale Captura las banderas Las Vale Eh, venga Vamos a ir cogiendo gente ¿Cómo pone? La barra de revuelta Muestra la cantidad de manifestantes Que tienes Si tienes suficiente manifestantes Consigues nuevos poderes Vale El nivel de la barra Disminuye cuando no quedan A tus manifestantes Si el número de manifestantes Llega a cero Se acabó la partida Vale Vamos a bajar más Tenemos onda de choque Mantén pulsado a Una onda de choque Vale A ver Vale Vale, vale, vale Venga, que alguien coja al otro, ¿no? ¿No? ¿Dónde era? Aquí Tomar por culo Vale A ver si la podemos tirar para adelante ¡Peligro! Madre mía Vale, vale Le hemos dado Vale Hay algo más por ahí Vamos a verlo No aparece, ¿no? No aparece Vale Vale Parece que es importante Llevar cosas Cogidas Es bastante importante De hecho Vale Hostia Oye, por favor Vale Perfecto Seguimos A ver Ahí ¿Cómo dice? Provoca una onda de choque Para echarles Vale Muy bien, Carlos Bueno Más que echarles Los ha reventado ¿No? Bien Ya van encendiendo Bengalas Vale, vale, vale Tenemos más Vamos a coger más cosillas Por aquí No parece que haya más ¿Cómo? Da la voltereta con I Uy, no me han dejado Hostia, que putada esto, ¿no? A ver ¿Cómo se da la voltereta? Hostia, eso es la voltereta Bueno, vamos a ver Me van a pillar, seguro Yo para esto soy más torpe Bueno, más o menos Vale La hemos liado a parda Hemos capturado una bandera Ojo Que son tres Vale Estos que se vengan también Los manifestantes pueden coger coches Y tirarlos con el gatillo izquierdo Vale Me gustaría saber ¿Qué es esto? Ah, vale Saca coches Hostia Me ha parecido genial, ¿eh? Vale Por aquí debería de haber Más Ah, por culo No, ni mal Madre mía La estamos liando, ¿eh? Somos 42 Vale Ya queda como el final, ¿no? Aquí delante A ver Aparta Madre mía Es que Madre mía Qué pasada de leches Qué pasada de leches Ahora hemos capturado la otra ¿Cuántos somos? 41 Hay más manifestantes Justo aquí delante Hostia Vale Esto lo podré tirar Vale Sabes que te digo, ¿no? Madre mía Vaya pasada Vaya pasada de hostias A ver, ya está, ¿no? Madre mía Tiempo todo al C Tamaño del grupo S Enemigos abatidos S Rango final Salvaje Ahora sí que hemos conseguido una S Y hemos conseguido un nuevo animal Que es el zorro El zorro se una a la revuelta Madre mía ¿Me da S? Me parece tan genio Pero me parece una Me da un brutalidad O sea, no sé Hace tiempo que no me sorprendía un juego Tanto sinceramente, ¿no? Un juego de esto que pones De... Vamos a hacer unas primeras impresiones Y... Y... Pero sin más, ¿no? Como diciendo Bueno A ver qué sale de aquí Como que vamos a hacer otro Claro que sí Claro que vamos a hacer otro Lo único que puede ser Es la repetitividad Quizás, ¿no? Al final todos los niveles Consisten en lo mismo Madre mía Están ya ahí Hostia, eso no he entendido Ah, vale Digo, no he entendido Que ha pasado A este que le pasa ¿Qué haces? Bueno Hostia Está aquí El boss Vale, no tenemos nada Estaría bien coger algo Esto, por ejemplo Si es un normal El coche no se puede coger ya, ¿no? Vamos a coger otro de estos Y... Poca cosa Yo no sé ¿Qué le vamos a hacer? A ver Stone que sea, ¿no? Vale Vale Venga Venga, va Vale, no tengo el poder de ¿Cómo era con el A? ¿Cómo se ha pegado? Venga, tomar por culo Ya se ha cargado una Vale Vale, tenemos una bandera Más gente aquí delante Debe de haber Aquí delante Vale Aquí necesitamos un coche, ¿no? Por lo que parece Hostia, ¿esto qué es? Ojo What Esta es tu barra de furor Vale ¿Y qué? La barra se llena cuando golpeas enemigos Cuando esté llena puedes pulsar A Para una super onda de choque O I para una super voltereta Vale Creo que ya he pulsado algo Vale Creo que la he cagado ¿No? Vale Vale, 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 vale Vale, más o menos, ¿no? Creo que no vamos tan bien Como en el anterior Pero bueno, a ver Vamos a hacer cosas Muy bien, Carlos No, no, no Vale, más o menos A ver Aquí debe de haber Cuidado aquí, ¿eh? Vale Vale, y para entrar ahí Voy un poco peor que antes, ¿eh? Claro, no sé si es lo más inteligente Lo que estoy haciendo No, de hecho no Bueno, yo creo que lo hemos dejado ahí Aprisionado Bueno No entiendo nada Lo que está pasando No, cuidado Vale Vale, otra bandera Y tenemos por aquí algo, ¿no? No sé ni lo que he hecho No, ni mal Medusa A esta vez Obviamente no nos ha salido tan bien Hostia, cabrón Está vivo este ¿No hemos pasado ya? Sí No hemos pasado Vale, no No nos ha salido tan bien CBS Rango final Brillante Otra vez Madre mía Lo mejor es como hacer grafici, ¿no? Mira, la medusa se une a la revuelta Nos siguen dando monedas Que por cierto Nos siguen dando Que pronto Le encontraremos utilidad Pero seguimos Sin encontrársela Y se nos abre Un nuevo nivel Pero Bueno, chavales Vamos a dejar por aquí El vídeo La verdad es que Me ha sorprendido bastante Es decir Yo, bueno Lo único que puede tener Es eso, ¿no? Que quizás se haga Un poco repetitivo A la larga No lo sé Pero a mí me A mí me está chifrando el juego Para que os voy a Para que os voy a engañar En fin Lo he dicho Lo dejamos por aquí Esto es Anarchute Sale para Nintendo Switch El próximo 30 de mayo Creo que lo subiré antes Aunque al principio del vídeo He dicho Que hoy era 30 de mayo Creo que lo subiré un poco antes Que para algo lo estoy grabando antes Y nada Ya sabéis Lo tenéis disponible A un precio de 14,99 euros Lo dejamos por aquí, chavales Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!